Señores, comparación brutal PlayStation 2, la mítica única e incomparable de PlayStation 2 o Xbox, señores, la Xbox original, la primera consola de Microsoft Así que esa decisión es de ustedes, señores Como siempre digo, ustedes deciden Sí, señores, salud brutales y desproporcionados Atención, muchachones, hoy es turno de algo brutal, de algo desproporcionado Y es, bueno, señores, el turno del versus Que no he hecho, que de hecho me dieron la idea ayer Y es el versus entre las Supermiga consolas PlayStation 2, señores La mítica e impresionante PlayStation 2 Y la brutal y desproporcionada Xbox La primera consola de Microsoft, señores Son dos consolas brutales, dos consolas de la sexta generación Si no me equivoco, sexta generación, sí Lógicamente, como siempre, trato de leer algunos datos Para no decir alguna que otra ahí taradez, brutal y desproporcionada Pero bueno, estamos hablando de dos grandes consolas Dos consolas brutales, dos consolas desproporcionadas ¿Verdad, muchachones? Sabemos que estas dos consolas son únicas, son impresionantes Tal vez, lógicamente, que lo que es el PlayStation 2 Bueno, lógicamente que tuvo un éxito más brutal Es una consola más vendida de la historia Pero la Xbox tuvo un inicio Fue la que forjó, puso las bases de muchas cosas Así que bueno, vamos a entrarle fuertemente a los datos de una y otra consola Y bueno, como siempre, lógicamente voy a poner juegos de cada una ahí abajo Señores brutales y desproporcionados Por supuesto, aquí lo importante no es lo que yo pide Sino lo que ustedes decían, señores Lo que ustedes digan ¿Cuál es para ustedes la mejor consola? Así que bueno, los datos impresionantes de la PlayStation 2 Vamos a leer primero los datos impresionantes de la PlayStation 2 Bueno, lógicamente sabemos que el fabricante es Sony También lógicamente, como yo dije anteriormente Consola de sexta generación salió el 4 de marzo del 2000 Es consola de DVD Cosa que en ese momento hizo que se vendieran muchas consolas Porque mucha gente la conseguía por el hecho de que tenía DVD ¿Verdad? Entonces fue algo impresionante, algo único Seguía teniendo la tarjeta de memoria Que bueno, en contraparte la Xbox tiene otra cosa Pero bueno, seguía teniendo la tarjeta de memoria Pero estaba de 8 megas Después del control, el DualShock Ya le cambiaron el DualShock 2 Tenía un servicio en línea La condenada PlayStation 2 tenía un servicio en línea Que es la condenada Dynamic Network Authentication System Bueno, es un nombre medio extraño, ¿verdad? Pero bueno, me parece que es interesante saber de que en la PlayStation 2 Ya se podía jugar en línea De hecho tenía un modem En unas consolas venían En otras consolas no venían puestas Creo que en la Slim ya venía Venía varios modelos de la PlayStation 2 Algo interesantísimo Bueno, vendió más de 158 millones de unidades Es un éxito increíble De hecho la condenada consola tiene más de 10.900 títulos Si no me equivoco, por ahí leí un dato impresionante Ahí lo estoy corroborando 10.900 títulos E incluso la PlayStation 1 tuvo 8.000 títulos Entonces quiere decir que estas consolas de Sony En esa época, la 1 y la 2 Son brutales, con un catálogo impresionante Muy diferente a lo que hay hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, es una gran consola Mítica, impresionante Para muchos de la mejor consola La más grande de la historia Pero bueno, en el otro caso En el caso del bando contrario Señores, si hablamos de la mítica Impresionante Microsoft La Xbox Muchas de las anécdotas de esa época Recuerdo que me las contaba mi hermano Mi hermano se averiguaba muchas cosas Y llega a mi casa un día y me dice Yo, van a sacar una consola Que va a tener disco duro Y yo me quedé ¿Cómo disco duro? Sí señores, disco duro Porque Microsoft obviamente sabemos Lo que es mundialmente famosísimo Brutal y desproporcionada La Microsoft Entonces bueno Microsoft dice Vamos a ver No se decidieron A sacar una brutal y desproporcionada Consola señores Consola como dicen por ahí Pero bueno Sexta generación Solo que esta consola salió Ya en el 2001 Prácticamente Año, casi dos años Para que saliera la Xbox Después de que saliera la Playstation 2 Fue un lanzamiento También no No fue tan exitoso Una consola no tan exitosa en venta Lógicamente Porque ya la Playstation 2 Se había comido el mercado Pero este Fue importante Trajo bases muy importantes Trajo ya lo que es este Muchas cosas que vamos a decir Por ejemplo El lanzamiento fue en Estados Unidos El primero de noviembre del 2001 Como ya decía anteriormente Y la de Playstation 2 Fue en marzo del 2000 Entonces bueno Ya casi dos años de diferencia La consola lógicamente De 128 bits Bueno brutal Y desproporcionada Una gran consola señores O incluso más bits Y no se cuantos bits Pero antes de la generación De 128 bits Pero bueno También tenía formato DVD Pero esta condenada consola Tenía lo que yo dije anteriormente Disco duro E incluso tenía Lo que era El Xbox Live Señores Xbox Live Que duró muchísimos años Incluso se descontinuó Hasta el 2015 Ya vemos ahí La diferencia 16 años activos Estuvo el Xbox Live En la Xbox La original La brutal Y desproporcionada Incluso ya la Xbox One Está empezando a recibir Juegos retrocompatibles De la Xbox Porque es una consola Mítica e impresionante Bueno Esta consola vendió 24.600 millones 24.6 millones Y estaba basada En Pentium 3 Señores Ya era una PC Ya era algo que Para nosotros Era algo extraño Extraño que una consola De videojuegos Tuviera sistema Projetivo PC Aunque ya vean otras Como la Dreamcast Y otras cosas Pero eso fue un poquito más Este Menos reconocido En esa época Aunque es una gran consola Pero bueno Lastimosamente Sega cayó Pero bueno En este caso es Xbox Y tuvo Xbox Live Que hoy en día Es el sistema de pago En consolas Mejor El más brutal El más desproporcionado Inclusive No falla Casi no falla Es impresionante Bueno Entonces aquí son Datos impresionantes De lo que son las consolas En sí Señores Lo que son algunos datos De la salida de las consolas Que son brutales Y desproporcionados Y como vengo diciendo Señores El multijugador online El multijugador online En la Xbox Live Fue muy fuerte Fue exagerado Fue algo impresionante Con juegos Inclusive brutales Como el Halo Y muchos otros juegos Pero bueno En ese caso Vamos cuando hablemos De las ¿Cómo se llama esto? De los catálogos Pero en este caso Lo que es el multijugador online Fue mil veces más fuerte En lo que fue la Xbox Fue algo impresionante En Estados Unidos Tuvo un éxito muy grande Muy fuerte La consola gringa Lógicamente Que hace que Que tenga un robustez fuerte Entonces hizo que La consola tuviera mucho éxito En el ámbito de online Tal vez lógicamente En ventas no Porque también Este lo que era piratear Y todo ese tipo de cosas Este no era igual Que la Playstation 2 Y por el lado La Playstation 2 Tenía multijugador Pero como que No había mucho Esa Esa cultura todavía En lo que es Consolas de Sony De lo que era multijugador Si había gente Que tenía el multijugador Pero también en esa época En muchos lados del mundo Como este lado De mi país En Costa Rica No mucha gente Prácticamente Muy poca gente Tenía lo que era Internet en su casa Entonces era muy complicado Que una persona Quisiera Jugar en línea Y más bien Para uno era imposible De hecho yo en esa época No tenía la más mínima idea De cómo era jugar en línea Qué era jugar en línea Hasta que ya jugué en la PC En línea Pero bueno En la consola No tenía la más mínima idea De lo que era jugar en línea Así que bueno En este caso Este es mil veces mejor Para mí Este lo que es El Xbox Live A la comparación El del Playstation Network Digamos en este caso Con otro nombre distinto Señores Así que bueno Esta comparativa Este es muy brutal Y en este caso Obviamente Microsoft Por sus conocimientos brutales Del mundo de las PC Del mundo de la informática Este gana Por Bueno Por golea Brutal y desproporcionada Obviamente Ahora señores Si hablamos del mando Del control Del que tenemos En nuestras manos Para jugar y disfrutar De estos En este caso Mucha gente dirá Que el de Playstation 2 Porque bueno Lógicamente Que el de Playstation 2 Era ya algo Normal Porque estábamos Acostumbradísimos A lo que era el Playstation 1 Y el mando de Playstation 2 Prácticamente es el mismo Si igual Alguno que otro Cosita y mínima Pero digamos Estéticamente es igual Toda la gente Prefiere mucho El de Playstation 2 Porque el de la Xbox Es muy diferente A lo que actualmente Es hoy en día Con la Xbox One Incluso anteriormente Con la Xbox 360 Era un poquito diferente Más robusto Muy grande Demasiado grande Porque como yo le dije Anteriormente Los gringos Los estadounidenses Les gusta Todo lo robusto Lo grande ¿Verdad? Entonces bueno En este caso Me parece que la gente Se acostumbró un poquito más A lo que era el mando De Playstation 2 Porque ya estaba acostumbrado Ya tenía Ciento y algo Millones de unidades De Playstation 1 Vendidas en el mundo Entonces la gente Se acostumbró Aparte que era un mando Un poquito más normal Del tamaño de mano normal Incluso la Xbox Al ver que estaba tan grande Condenado a control Este lo que hizo fue O el mando Lo que hizo fue Cambiarlo Y hacer un diseño Más bonito Más ergonómico La verdad es que ese fue Muy bueno Y me gustaría Tenerlo ¿Verdad? Porque yo la consola De Xbox Nunca la tuve Si jugué con la consola Pero nunca la tuve La Playstation 2 Si Y entonces bueno La gente le costaba Ese mando tan grande Incluso Por eso digo que la Xbox Hizo un mando más pequeño Y la gente le gustó Muchísimo Le gustó demasiado Porque eso en el mercado Japonés Era increíble Incluso la Xbox Ha costado mucho Que entre en el mercado Japonés Porque es difícil Es difícil Que ciertas empresas Este Americanas Gringas Verdad Norteamericanas Entre en el mercado Japonés Tal vez unas cosas Si Otras cosas no Pero en ciertas consolas Si cuesta un poco Cuesta un poco Así que bueno En este caso yo creo que Sin duda alguna El control El mando de Playstation 2 Para mi gusto Es mucho mejor Que el de Xbox Creo yo En el asunto de ergonomía Me parece a mi Así que bueno Gana el mando de Playstation 2 Según mi criterio Señores Bueno Un aspecto brutal Es comparativa La comparativa brutal Y desproporcionada Vamos a hablar De las consolas originales De las versiones originales Sabemos que la Playstation 2 La FAT Es una gran consola Para muchos la más bonita Estéticamente Robusta Grande Este tenía incluso Puertos USB Tenía de todo Tenía cosas que uno No entendía a veces Era muy bonita La bandeja se abría Etcétera Etcétera Bueno era increíble Era bellísima Es bellísima Entonces bueno Mucha gente dirá Que la Playstation 2 Pero bueno Si comparamos con la Xbox También era una gran consola Fuerte Robusta Grande Pesada La condenada Entonces bueno Eso depende ya Del gusto Mucha gente dirá Que le gusta más La Xbox Es normal A mi me gusta más La Playstation 2 Sinceramente Para que vamos a mentir Para que vamos a mentir Aunque a mi me gusta Como ustedes saben A mi siempre me gusta Todo Ojalá yo tuviera La consola de Xbox Ojalá la tuviera Y de hecho me gustaría mucho Porque tiene Unas cosillas ahí Que vamos adelante Voy a decir Pero bueno En robustez En fuerza En peso La Xbox Era superior Muy grande Muy fuerte Pero en estética Parece que la Playstation 2 Gana por mucho Me parece a mi Por lo menos a mi gusto Y siempre he escuchado Que la Playstation 2 La FAT A la gente le gusta mucho Así que bueno Yo creo que en este aspecto También la Playstation 2 Gana por fuerza Por brutalidad Y por desproporción No, no La verdad es que si gana Por mucho Lo que es estéticamente Me parece a mi señores Es el punto de vista Que yo creo Que considero Que la Playstation 2 Gana en aspecto físico La consola Ahora si hablamos Del sistema operativo Este La Playstation 2 Es Super cerrado Es prácticamente cerrado Que lógicamente Que ya después Se fueron descubriendo cosas Pero sin duda alguna Lo que es la consola La Xbox Este Tiene un sistema Como ya lo dije anteriormente De PC Lógicamente que es de Microsoft Tiene Pentium 3 Esa consola Hoy en día Es super hackeable Le puede meter Cualquier cantidad De videojuegos Le puede cambiar el disco duro Le puede meter de todo Yo sé que la Playstation 2 También Pero la cantidad de cosas Que se puede hacer En el hackeo En la Xbox original Es increíble Incluso se puede ver Youtube Se puede ver Televisión en vivo Se puede hacer Muchísimas cosas Lógicamente Música Videojuegos Y de todo tipo De videojuegos Y a una gran escala O sea Quiero decir Gran Se ve excelente Lo que es en el sistema operativo Se ve todo excelente Los videojuegos Que son este Porteados a la consola Son emulados En la consola Entonces bueno Me parece que sin duda alguna Lo que es el sistema operativo Es realmente Super poderosamente Más explosivo El de la Xbox O sea Sin duda alguna La Playstation 2 También se puede Pero el de la Xbox Es imprescindible Es impresionante La verdad Es que sin duda alguna Es brutal Bueno señores Ahora llegamos al punto De catálogo De algo Lo más importante Obviamente La robustez El multijugador Que el control Que esto y que lo otro Es importantísimo Pero bueno Que hacemos con todo eso ¿Qué hacemos con todo eso Junto Si no tenemos catálogo Señores Y bueno Si hablamos en catálogo Impresionante De la Xbox Hablamos de muchos juegos Importantísimos Bueno Ponte algunos Algunos que me recuerdo Lógicamente Halo Lógicamente Panzer Drago Muchos juegos muy buenos Pero bueno Si hablamos de juegos Importantes También hablamos de Ninja Gaiden De Halo Como yo le dije Outrun 2 Otogi Otogi Como se dice ¿Verdad? Y muchos otros juegos más Muchos otros juegos más Como Fable Etcétera Algo cortito De lo que es el catálogo Exclusivo Pero bueno Es impresionante La verdad es que es importante Hay que conocerlo más Hay que entrar al mundo del Xbox Hay que conocerlo más Porque mucha gente Me dice que es que no le gusta Xbox Que no Que es muy feo Que esto y que lo otro Pero bueno No le he dado chance Incluso yo no le he dado mucho chance Del Xbox Más que todo original Es una consola muy desconocida para mi Bueno si lo tuve Si jugué algunos juegos Incluso de esos exclusivos Pero nunca la tuve en mis manos Nunca la tuve en mi posición Y me gustaría tenerla Para incluso probar muchísimo el catálogo Probar que tal la consola Rebustez Etcétera, etcétera Y aparte Disfrutar de lo que es el mundo Del pirateo No, no De los emuladores Para ver que tal corren Y toda la cosa Atención Bueno y si hablamos de lados De las exclusivas Obviamente De Playstation 2 Las brutales y desproporcionadas Son poquitos No voy a hablar mucho No me voy a extender demasiado Pero un Ico Señores Un Jak and Dexter Un Shadow of the Colossus Los Golf War Por supuesto Gran Turismo Los Gran Turismo Señores Así que bueno Persona 3 Etcétera, etcétera Los dos tienen catálogos exclusivos Muy buenos Eso depende del gusto De cada quien Siempre lo he dicho Depende de lo que busques Depende de lo que te guste Pero es impresionante ver La gente que disfruta De las dos consolas Hay siempre duelos brutales Siempre está el duelo De que es mejor esta Que el catálogo este muy feo Que este no tiene juegos De este estilo Que el otro no tiene juegos De este estilo Entonces hay de todo Entonces lo mejor sería Tener las dos consolas Hoy en día Se consiguen a un buen precio Y probablemente también Se pueda emular La Playstation 2 De una manera excelente En una PC Lo que no sé La Xbox Si se puede emular No sé Realmente ahí soy desconocedor Totalmente del tema Pero la Playstation 2 Se puede emular De una manera increíble Excelente Impresionante La verdad es que Entonces por lo menos En el Playstation 2 Se puede emular Yo tengo la certeza Que se puede emular De hecho ya hace poco Estuve emulando Grand Theft Auto By City Entonces bueno Son esos juegos Increíbles Impresionantes Pero bueno Hay una cosa Que hay que decir Muy clara En esa época La consola menos potente Era la Playstation 2 La Xbox Era la más potente Entonces quiere decir Que los juegos Multiplataforma Se veían de muchísima Mejor forma En el Xbox Sin duda alguna No hay que mentir No hay que engañar En la Xbox Los ports Eran mucho mejor Que en la Playstation 2 Tenían mejor calidad gráfica Etcétera Pero eso nunca ha sido Lo importante Nunca ha sido Lo imprescindible Porque muchas veces Las consolas Con más potencia No tienen el mínimo éxito Y la Xbox No tuvo el éxito Porque vendió 26 millones de unidades Pero bueno Hacer la primera consola No está mal Incluso les dio Para hacer la Xbox 360 Todos ya sabemos Lo que es la Xbox 360 Pero bueno En port En lo que son Multiplataformas Si la Xbox Gana por muchísimo Pero me parece Que en plataforma Perdón En catálogo Exclusivo Depende del gusto A me gusta Me gusta un poquito más Lo que es la Playstation 2 Me parece a mí Pero bueno Obviamente En extensidad En extensidad de catálogo Gana por supuesto El Playstation 2 Señores Gana el Playstation 2 Así que bueno Es un duelo brutal Y desproporcionado Que la vez pasada Lo había pensado Y un amigazo Un día de estos Me dijo Así que bueno Yo lo tomé Se lo robé la idea No Él me dio la idea Y me pareció excelente La verdad es que ya tenía Tiempo De Tenía ganas De hacer un Versus brutal Y desproporcionado Así que bueno Como siempre Lo importante Lo que ustedes Me digan Muchachos Lo que ustedes Opinan Lo que ustedes Les parece Cuál es la mejor Le dieron la oportunidad A las dos Jugaron una O solo jugaron la otra Les parece excelente Los dos catálogos Señores La decisión Es de ustedes La opinión Es de ustedes Este es un video Más que todo Opinión Por ustedes Y para ustedes O para ustedes Y por ustedes Señores Porque lo principal Es de ustedes Mis amigazos Así que bueno Espero que no se aburrió Mucho con este Super mega Recontra Hiper videazo Como siempre digo Señores Sin ustedes Yo no sería nada Viva la liga Y pura vida Subtitulado por Jnkoil